La seguridad de los votantes es la prioridad de policía y fuerzas armadas durante la segunda vuelta electoral en Ecuador. En la ciudad de Quito, por ejemplo, se implementó un operativo de control y vigilancia en todos los recintos electorales. Teniendo bajo nuestra responsabilidad 380 recintos electorales, estaremos cubriendo la seguridad en la parte externa con un total de 3.892 servidores policiales. Según lo dispuesto por el Consejo Nacional Electoral, la policía custodiará los exteriores de los recintos, mientras que las Fuerzas Armadas se encargarán de resguardar el interior de estos centros. Nosotros ya estamos instalados desde el día miércoles en las unidades educativas donde han sido consideradas juntas receptoras del voto y obviamente la seguridad se estará brindando por parte del personal de Fuerzas Armadas hasta el día domingo la finalización del proceso electoral. Además de los recintos electorales, la policía y las Fuerzas Armadas se encargarán de vigilar los barrios, parques, plazas y avenidas a nivel nacional. No vamos a descuidar tampoco el tema de la seguridad ciudadana. Nuestro personal uniformado estará distribuido en cada uno de los barrios y sectores atendiendo los auxilios que sean requeridos por la ciudadanía durante toda la jornada. Debido a la ola de violencia criminal que golpea a Ecuador, ambas instituciones informaron que han optimizado sus ejes de inteligencia para prevenir posibles atentados. Aparte del personal uniformado que vamos a tener en los recintos electorales, tenemos activado el 100% de nuestro personal tanto del eje investigativo como del eje de inteligencia, quienes nos están levantando la información correspondiente para justamente evitar que se den este tipo de eventos. Finalmente, invitaron a la ciudadanía a tener en cuenta las siguientes recomendaciones de seguridad. Quienes vayan en vehículo propio, dejen en lugares seguros para que no sean víctimas de robo de vehículos o de accesorios. Y aquellos que vayan a hacerlo utilizando el transporte público de la misma manera, hacerlo elevando el nivel de alerta, no poniendo a la vista de la delincuencia objetos de valor como celulares, equipos de audio, joyas, billeteras. Informó Álvaro Terán.